Los 5 mejores kits de pintura diamante que debes probar. Me encanta el kit de pintura de diamantes Lick 5D. Es un pasatiempo divertido y relajante para mí. El kit viene con todo lo necesario para completar el proyecto, y las instrucciones son fáciles de seguir. La imagen de la torre Eiffel es hermosa, y los diamantes brillan maravillosamente cuando están colocados. Me sorprendió lo fácil que fue hacerlo, y estoy muy contenta con el resultado final. Ahora tengo una hermosa decoración de pared en mi hogar que hice yo misma. Definitivamente recomiendo este kit de pintura de diamantes Lick 5D a cualquiera que quiera probar algo divertido y creativo. Desde que descubrí el Diamond Painting, me he vuelto adicta a esta técnica. Y este kit completo es sencillamente genial. Todo lo que necesitas viene incluido, la tela pre-impresa, el pegamento para colocar los diamantes, los pinceles y los diamantes de colores. La calidad de los materiales es excelente, y es muy fácil de realizar. Es divertido y relajante ver como poco a poco la imagen va tomando vida. He quedado muy satisfecha con el resultado final, y ya estoy pensando en comprarme otro kit. Totalmente recomendable para adultos y niños. Este kit de pintura diamante 5D es impresionante. Me encantó la imagen del ratón y el castillo, y todo lo que necesitaba para hacerla estaba incluido en el kit. Los diamantes son de alta calidad y fáciles de pegar a la lona. Me encantó mezclar colores y ver cómo se transformaba la imagen según iba avanzando. Además, el resultado final es simplemente impresionante. Esta obra de arte encaja perfectamente en mi hogar, y la saco cada vez que tengo invitados. Es un gran pasatiempo para adultos y niños. Lo recomiendo altamente para cualquiera que ame la artesanía. Este kit de pintura diamante de Cui es maravilloso. Vienen cuatro diseños de animales súper lindos, perro, caballo, búho y ciervo. La calidad de las gemas es excelente, y las herramientas incluidas hacen que sea fácil y divertido trabajar en el proyecto. Me encantó cómo se veían las obras de arte terminadas, y realmente le dan un toque especial a la decoración de mi hogar. Además, es una actividad genial para hacer en familia y crear recuerdos juntos. Lo recomiendo altamente para cualquier aficionado a la manualidad de su artista en busca de una nueva experiencia creativa. Quería probar algo nuevo y diferente en mis ratos de ocio, por lo que compré el kit completo de pintura cuadro diamante art greenstone esbordado punto de cruz pintura para decoración hogar, niños y adultos de 5 de D y Diamond Painting. Y no me decepcionó. El kit contiene todo lo necesario para empezar a pintar de inmediato, incluyendo los diamantes y la base adhesiva. Pasé horas pegando los diamantes en el lienzo y el resultado final fue asombroso. Es una excelente opción para relajarse, y crear hermosas obras de arte para decorar su hogar o para regalar a alguien especial. Lo recomiendo encarecidamente. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.